Tenso cruce entre Orsi y Lacalle Pou. El presidente Luis Lacalle Pou y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, tuvieron un cruce en una inauguración en progreso. El mandatario pidió cuidar los modales en referencia a las últimas declaraciones de Orsi sobre el caso Marcet. El precandidato frente a Amplista respondió luego que el comentario del presidente estuvo fuera de tono. Estoy de acuerdo con que hay que bajar el tono. Yo lo que dije es que me preocupaba el pacto de silencio que existe, porque creo que la ciudadanía se merece otra cosa. Me sorprendió y me preocupa el tono.